Somos el corazón 100% gachalunas. Queremos que en el 2023 todos nuestros sueños se hagan realidad. Deseamos prosperidad para cada uno de los hogares de nuestro hermoso territorio. En estas fechas importantes brindemos perdón y reconciliación. Quiero desearle a los gachalunos y gachalunas una feliz Navidad y un próspero año 2023. Que el amor de Dios reine en sus corazones. Seguiremos trabajando por el bienestar de nuestra comunidad. ¡Feliz Navidad!